Sí, a veces uno relaciona mucho la alimentación para el celíaco sin harinas, en realidad ahí estamos un poco equivocados, la alimentación del celíaco tiene harinas, lo que pasa es que no tiene las harinas con gluten, que a nivel intestinal lo que produce ese gluten, que es una proteína, es alguna intolerancia, inflamación, entonces muchas personas no diagnosticadas con celiaquía, al eliminar ese gluten también se sienten más desinflamados, con una mejor respuesta intestinal, pero es por esa proteína, que no significa que no tenga harina, ahí hay que separar. Hay que separar. Desde el punto de vista del diagnóstico precoz, ¿en qué momento de la vida ya puede inducirse esta enfermedad que nos acompaña durante toda la vida? Bien, en realidad puede ser desde chiquitos, no hay una edad específica, lo que sí puede pasar es que a veces se tarda en el diagnóstico porque hay muchos celíacos sin sintomatología, entonces al no tener el síntoma clásico que es alguna diarrea con sangre, pérdida de peso, anemia por esta pérdida de sangre, si no tienen estos síntomas pueden vivir hasta la adultez sin saber que son celíacos. Entonces, todo lo que es la vellosidad de los intestinos, que son como pelitos que tenemos, se van atrofiando y eso produce que no se absorban bien los nutrientes. Las mujeres sobre todo, cuando empiezan en la edad reproductiva a querer ser madres, muchas veces la imposibilidad es causa de que son celíacas y no lo sabían, ahí se enteran. Infiero inicialmente que hay factores genéticos concurrentes, digo, por allí, no en una línea directa, pero bueno, con esta instancia hoy renovada de los nuevos estudios, por ahí se puede reconstruir en el propio árbol genealógico patologías que hayan tenido antecedentes. Exacto, es una enfermedad genética y autoinmune, no se produce porque comí mal y después entonces soy celíaco, soy celíaco genéticamente. Cuando un familiar da positivo en celiaquía, lo primero que hacemos es hacerle un anticuerpo y si eso da positivo a la biopsia, al pariente directo. Si la mamá dio, los hijos van a tener que hacerse los anticuerpos porque la probabilidad es mayor, eso es cierto. Lo mismo si miramos para atrás, si el nene lo tiene, bueno, habrá que hacérselo a la madre. Claro, claro. María Nela, hablábamos de fundamentalmente tu aspecto profesional que es el de la nutrición, en cuánto se puede hoy avanzar en una mejor calidad de vida, entendiendo fundamentalmente la accesibilidad. Hoy hay un reconocimiento de la industria alimenticia por imperio de la ley que establece efectivamente que haya productos, pero esos productos son productos para cualquier ingreso familiar, hay carácter diferenciado. ¿Cómo se instala esto en la realidad? Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando elegimos el producto es que tenga el logo. Ese logo que es como de la espiga de trigo tachada, cualquier producto envasado lo tiene que tener. En la asociación Celíaca Argentina siempre está en listado porque a veces algunos alimentos ingresan, otros salen porque por ahí están contaminados. Entonces, lo primero es tener ese logo. Como se está tratando que la alimentación sea más natural y elegir alimentos no envasados, de dietéticas, hechos en casa, entonces el celíaco está más inserto en esa misma alimentación, porque si no está envasado el producto y no tienen esas cuatro proteínas de las que hablamos del gluten, entonces el celíaco no va a tener ninguna distinción en la alimentación en comparación con otra persona no celíaca. Ahora se habla mucho de las harinas de sarraceno, de almendras, de algarroba, de arroz, todas esas harinas son las que utiliza el celíaco en reemplazo de la harina de trigo común que utiliza el resto. ¿Y hay diferencias de precios en el mercado? Es decir, ¿son más caras que la de trigo triple cero, cuatro cero, la habitual que se consume? Sí, la verdad es que el precio de la harina de almendra, de algarroba, de sarraceno, que son las que se utilizan, son un poco más caras que la harina de trigo común.